6 cosas aterradoras captadas en vivo en televisión Ray William, un residente de Estados Unidos, recoge con su cámara un hecho asombroso De forma subliminal y muy rápida, en la presentación del noticiario local aparece lo siguiente El aterrador rostro de una criatura con un sorprendente parecido a un demonio Realmente no sé qué hace esto en la introducción de un boletín de noticias El testigo queda tan sorprendido y asustado como lo estamos nosotros ahora ¿Qué piensas tú? Un hecho peculiar ocurre durante una retransmisión en vivo de un show en español El vaso de la presentadora se mueve de forma inexplicable segundos antes de empezar con el programa En el video podemos ver de forma clara como el vaso se desliza lejos de la mano de la mujer de forma repentina Lo agarra, lo examina muy extrañada y lo deja de nuevo en la mesa para volver a moverse de nuevo La forma rápida de deslizarse en estas dos ocasiones sugiere un fenómeno paranormal Y se descarta la casualidad o que algún líquido resbaladizo lo hubiera provocado Observa con atención Imagínate estar viendo la televisión Y de repente una situación de emergencia aparece súbitamente En un programa de Checoslovaquia que enseña vistas panorámicas de paisajes Una mañana se pudo ver lo siguiente Descarta la ciudad En un programa de Checoslovaquia que enseña en su vida Un programa de Checoslovaquia que enseña vistas panorámicas de paisajes Dec molecules queima la música del 집 Un programa de Checoslovaquia que enseña vistas las pir monedas ¿Vistas aparecer bonos balls enması centralsicles o de la iglesia? Un destello cegador y un hongo atómico muy realista en el paisaje, seguido de interferencias y la cámara que se avería. Esto seguro que asustó a muchos espectadores, pero nada que temer. En esta ocasión fue un engaño perpetrado por un grupo de bromistas que más tarde fueron arrestados, pero el juez desestimó los cargos y los liberó. Realmente, pensar en una hecatombe como esta causa escalofríos, imagínate si llega a ser verdad y lo estás viviendo. Una mujer acude a un programa con su marido para relatar que la muñeca que compraron hace meses está embrujada e incluso atacó a su marido. En la entrevista, la mujer explica que quieren vender la muñeca y que están muy asustados. Incluso muestran fotos de los rasguños que le provocó al hombre. En un momento, se puede ver a la muñeca balanceándose en la silla sin ninguna ayuda. Meses después, un investigador paranormal llamado Lee Stee compró la muñeca en Ebay. Usuarios reportaron que la muñeca se movió en una retransmisión. Días después, ruidos extraños aparecieron en la casa por la noche y el padre del investigador amaneció con los mismos rasguños que el marido de la mujer entrevistada. Algunas veces se han visto criaturas o fantasmas en pleno directo. En esta entrevista a una chica, se puede observar a un ser muy extraño que cruza caminando por la parte de atrás. Tiene largos brazos y algunas personas creen que es un alien. Música 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 Aquí tenemos espectros en partidos de fútbol. Música Música Esa sombra se desplaza demasiado rápido. Música 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 Hay videos que muestran supuestas apariciones en la popular serie mexicana del Chavo del Ocho. Aquí te traigo algo inédito. En uno de los capítulos se puede observar una extraña silueta en una ventana. Fíjate bien. Algunas personas dicen que se trata de la bruja del 71. Con algunos filtros, zoom y cámara lenta podrás sacar tus propias conclusiones. ¿Es un fantasma? ¿Un merodeador? Déjanos saber tu opinión. Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. ¡Suscríbete al canal!